Venimos nuevamente a visitar a la gente de Putumayo, de Mocoa, a acompañarnos en esta tragedia, a revisar cómo avanza toda la tragedia humanitaria de estabilización de la zona. Y aquí al comando de bomberos a felicitar y agradecerle a nuestros bomberos, no solamente de Putumayo, sino de muchas partes de Colombia, que desde el primer día de la tragedia vinieron en solidaridad a buscar a los desaparecidos, a sopocar las emergencias y a repartir agua, que está escasa, en todos los habitantes de Mocoa. Más tarde nos reuniremos con la Junta de Acción Comunal, con los dirigentes sociales y con las comunidades indígenas para seguir trabajando en la solución de sus problemas de cuidado de la tragedia.